Fuerza Shela, juntos vamos a salir adelante. El día llegó, no hay momento que viene, Guatemala, hay que unirnos de una vez, tantos veces y tal, un nuevo amanecer, hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar, que será otro que va a ser, donde toco, a tu puerta pueda tocar, al estar unidos, no hay nada que venir, para tu parte tenemos que entender, vamos a salir. Somos un encuentro, somos un encuentro, y recordarlo, no hay más de su futuro. Mieros de esperanza, podemos rescatar, la fe que nos puede salvar, nosotros y yo. Mieros de esperanza, somos un encuentro, y que no están solos, queremos ayudar. Mieros de esperanza, somos un encuentro, somos un encuentro, somos un encuentro, somos un encuentro. Mieros de esperanza, podemos rescatar, la fe que nos puede salvar, nosotros y yo. Mieros de esperanza, estamos con remi Accept teachings, cada vez, 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 cada vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!